Buenos días, hoy son las 8 de la mañana, me he levantado a las 7 y media y he dicho sin pensarlo antes de que la niña se despierte a la ducha corriendo y pues nada, ya me he duchado, que tocaba pelo y cuando es pelo tardo 3 vidas más y ahora eso, son como las 8, voy a secarme el pelo corriendo, maquillarme, recoger casa, etc, etc, etc Bueno, 10 de la mañana, la niña sigue durmiendo y yo acabo de terminar de editar el vídeo. Así que genial, es cortito, es verdad, puede ser creo que más corto hasta la fecha, pero hoy va a ser largo, lo presiento ya que hoy va a ser un día de no parar Tengo, bueno, en primer lugar, menos mal, o sea, lo de levantarse pronto, me gustaría levantarme incluso antes, pero para eso me debería dormir antes Pero la niña hasta las 11 y media no decide dormirse del todo, por mucho que me vaya, como ayer, a la cama con ella a las 10 y media hasta las 11 y media no para de moverse, ni de dar vueltas, ni de quejarse, entonces, bueno, que me gustaría levantarme pronto porque siento que cunde muchísimo. El rato de 7, 8, 9 de la mañana cunde muchísimo y me gustaría levantarse en mí, incluso antes, claro, acostándote antes Y es algo que siempre nos proponemos Natán y yo, rollo, levantarnos a las 6 de la mañana Porque es que a las 9 ya has hecho todo lo que tienes que hacer durante el día, prácticamente Y es como, genial, pero para eso te tienes que ir a dormir muy pronto Que el dormir pronto, ahora con la niña no podemos, pero si no, luego es que el rato de la noche al final solo es perder el tiempo Que si tele, serie, móvil, es perder el tiempo Bueno, total, a lo que voy Que he editado el vídeo He limpiado la casa Ah, importante Me ha asomado, como ayer me dijisteis un montón A ver, voy a dejar la cámara por aquí Que me pesa el brazo Ayer me dijisteis un montón que Que seguramente Tenga mó Si hay por dentro del armario, por detrás Y ya llevo toda la noche pensándolo Me ha asomado un poco Está lleno de mó O sea, luego cuando venga Natán Es que no me lo puedo creer Pero bueno, por un lado me alegro habernos dado cuenta Y que no se haya extendido ni fastidiado toda la ropa en navidades O cualquier cosa Cuando venga Natán, luego a la tarde Tendremos que sacar todos los armarios Moverlos y limpiarlos Y lo voy a hacer con lejía Que me habéis dicho todos Que el vinagre y el bicarbonato No lo mata Así que tengo que ir a comprar Lejía que no tengo Bueno, también deberíamos hacer la compra Porque os voy a enseñar mi nevera No sé A lo mejor bajo aquí Con Chloe A coger cuatro cosas Para sobrevivir hoy Y mañana ya hacemos compra Porque si nos tenemos que poner Con los armarios hoy No nos va a dar tiempo A ir al Carrefour Miraos la nevera O sea Puede estar más vacía No tenemos huevos Bueno Natán El pobre se ha ido sin desayunar No hay huevos No hay café Y me ha dicho porfa Luego a mi día y mañana Acércame algo Así que Tengo que ir a Eso A ver A comprar lejía Para hacer lo del moho Algo de café Huevos Algo para sobrevivir hoy Porque ya os digo Que creo que no nos va a dar A tiempo hacer la compra Y ¿Y qué más? Ah Y imprimir las fotos Ya tengo casi todas las fotos Para su cumple Entonces Quiero llevarlas a imprimir Otra cosa que he pensado Este Le medio limpie Y sí que es verdad Que la parte de detrás Tiene muy 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 poquito Muy poquito Pero ya no me quedo a gusto Entonces Cuando nos vayamos a ir De De navidad Este fin de no Al que viene Lo dejo en la tintorería Es que me viene muy bien ese sillón Para dejar a Chloe Entonces no me puedo quedar sin él Porque no tengo donde dejarla Bueno En la cunita Pero aguanta menos Aquí aguanta bien de rato Y no es No es exagerado O sea Es en alguna parte Cuatro motitas Pero bueno Que tengo que llevar la tintorería Lo haré Eso La semana que viene La cuestión Que tengo que ir En primeras fotos A comprar cuatro cosillas Y luego esta tarde Hacer lo del Lo del Me acabo de ver Que no me he puesto pendientes Yo no sé Vivir sin pendientes Y bueno Que eso Voy a seguir Haciendo Pasando Al pen Las fotos Antes de De que se despierte Quien se ha despertado A las once De la mañana Bebé Buenos días Que estamos descubriendo hoy Que granditas Buenas días Oh vaya Tendrás hambre ¿No? Porque desde las siete Vamos a comer Y a cambiar Y nos vamos A hacer recados Salimos a la calle hoy ¿Sí? ¿No vamos? Oye Chloe Deja de mirar a la cama Y mírame a mí Claro ¿Qué te estoy hablando? No La puede el objetivo Bueno Ya estamos listas Yo sigo con los armarios abiertos Y hasta tarde Cuando lo limpiemos Seguirán abiertos Para que seque bien Pero bueno Es lo que hay Todo por aquí tirado Me faltan deportivas Vaqueros Jerseys Niña preparada también Roy que guapabas Pareces un niño hoy Nos vamos al super A comprar algo Por aquí abajo Sí Y imprimir las fotos Y a llevarle algo De almuerzo a papá ¿Te parece? Vamos allá Hemos llegado a casa Tengo lejía Antimo He hecho un poco De compra para comer hoy Mira qué pesa esto chica Ya ya te saco Empieza que no se Tiene sueño La voy a dormir Y nos vamos a llevar El almuerzo A papá Al terreno Bueno pues conforme así Que se me acaba De quedar dormida Ahí atrás Me voy a llevarle a Natan El café Es cierto El café se me ha olvidado Voy a bajar A cogérselo En el bar de abajo Le llevo Un poco de tortilla Un plátano Y Y ya imprimo Las fotos A la que vuelva Ya que cojo el coche No he dejado hasta Porque digo ya Así me la quedo Para que no se desperte En el coche Aunque el trayecto Sona cinco minutillos Pero que ven mis ojos Mastines Atados con una losa De cemento Porque si no se van Justo Está el camión descargando ¿Cómo estáis aquí de bien? ¿Eh? Natan A Tulú le ha puesto dos Porque echan a correr Llega un momento Que se aburren Echan a correr Y arrastran Losetas Y arrastran todo Lo que se les encuentra Pero aquí están de bien Tranquilitos Mejor que en el piso Toda la mañana ¿No? Aunque estéis atados Ya queda poco de valla Como veis Por ahí se ve ya Y falta lo que es el mallazo Pero está Está Y la parte de la puerta Os queda nada Una semanita más o menos A ver si antes de navidad Se consigue A ver si están súper tranquilos Ellos aquí Felices A ver si lo conseguimos Para poderles traer aquí Y van a ser muy muy felices Bueno Ya he hecho todos los recados Son las dos menos diez Tengo que ir corriendo A hacer una Bueno Hacer la comida No he dejado Bueno Tan El almuerzo He ido a revelar las fotos Las tengo que recoger mañana Y entre medias Creo que se ha despertado Pero ahora Se ha vuelto a dormir No sé si la veis ahí reflejada Y he pasado al Mercadona también A por el café Que se me ha olvidado antes Dicho esto Nos vamos para casa Ahora sí ¿Quién se ha despertado? Bibi ¿Te quedas ahí Mientras hago la comida? No has dormido nada Vas a caer redonda Redonda, redonda Así Ahora pues voy a hacer un poco la comida Mientras está ahí con sus manitas Parece ser Ha dicho que prefería estar conmigo ¿A que sí? Ahí está mejor, ¿no? Voy a hacer la comida Voy a cocer unos huevos Voy a hacer unas judías verdes Y unos filetes de lomo Con pimientos Judías cuatro que me quedan Del otro día Con un huevito cocido cada uno Y unos filetes Y comida hecha Bueno, ahora sí Ya ha llegado Natán Tres de la tarde A comer Cinco de la tarde Con toda la pereza Del mundo mundial La niña se acaba de dormir Vamos a ponernos A descubrir Qué hay detrás de las paredes Antes se había mirado Un poco por detrás Y he visto Mo Así que supongo que habrá Mo Así que vamos allá Vamos a vaciar todo Movemos Bueno, que os dejo a cámara rápida Porque esto va Para largo ¿Quieres ayudar, Tulum? ¿Quieres ayudar? Aquí no entramos tantos Música Lo más asqueroso que vais a ver hoy Es el armario No es culpa La pared está impoluta O sea, ¿qué es esto? Dios mío Es un armario con terciopelo Me muero de asco Me muero de asco A ver la pared Nada Nada Muy poco Nada ¿Por qué los asco? Son nuevos, tío Les compramos Bueno, lo visteis Miren, miren, miren No he visto cosa igual en mi vida No he visto un motan bestia en mi vida Me da muchísimo asco Voy a poner guantes Lejía Joder No querías una oveja Ahora tienes un armario oveja Tú sabes, estoy un poco limpio Tengo todo pegado Esto tiene tanto que Primero hay que esquilarlo Joder Espero que funcione Primero hay que esquilarlo Y luego raspar Pues este es el que menos tenía No quiero imaginarme cómo está este módulo Este es el que tiene menos Este es el que tiene menos Estoy preparada No sé cómo quitar esto Pero antes de que se esparza Voy a echar primero Pulverizar con lejía Que he pulverizado Y... Esto que todavía no he empezado Y luego pasarlo Y más lejía Y más lejía Estamos viendo que la cajonera Que hemos sacado También tiene un poquito Por los cajones No nos queremos arriesgar A que se haya fantasión Toda la ropa Así que Necesitamos acabar con esto De raíz Vamos a lavar todo Vamos a ir a una lavadera Pero de estos A lavandería con secadora Y todo a lavar O sea, de momento empezamos Por este cajón Abrigos creo que no les ha tocado Y llevan varios días aquí fuera secándose Pero es que estos cajones Tienen un poquito Que es todo ropa interior Ropa de deporte Pijamas Bueno Que todo a la lavandería Madre mía El precar Tú no un hijo Te vas a morir aquí A fisiología Tío Sabes que el nacimiento Está por detrás Con lo cual No entiendo ¿Por qué? Este es nuestro nacimiento De navidad Un nacimiento de mo Un nacimiento de mo Joder Que asco O sea, yo literal Llegado a este punto No sé cómo la gente Puede sobrevivir Al lado del mar Sin uno de estos O sea, ahora Porque ya tenemos esto Y se supone Que asco Bueno, en la otra casa Bueno, en la otra casa Salió un pelín En alguna ropa Pues si tú tenías Si tú has tirado un montón de ropa Porque estaba hasta arriba de mo ¿En la otra casa? Sí Y la mochila Y no sé cuántas cosas Se nos pudrieron ¿Qué mochila? ¿La casa grande? Sí ¿Qué mochila? Una mochilita tuya, ¿no? Se llenó de mo Ah, sí Una de cuero Pero eso ya Y zapatillas también Pero era un poquito No esto O sea, no esto Esto lleno Esta es mi herida A ver, este trozo Que es mi ropa Yo creo Que no ha tocado Hay justo arriba Muy poquito ¿No? Sí Y en mi ropa Yo no he visto mo Con lo cual Creo que la mía No la vamos a lavar Porque si está Está por detrás Pero dentro de este armario No ha habido La de la niña Sí, la de la niña Se va a la lavandería directa Sí, pero detrás Vamos Sí, sí Vamos a vaciarlo Para poder mover el mueble Vale, armario vacío Vamos a descubrir A la madre De todos los mos del universo Espera, espera Que te ayudo Tira tú de ese lado Vale, si me le sacas más Me meto por aquí Es que no quiero tocar Buah, esto está encima Despegándose Bueno, da igual Ahora ponemos cinta adhesiva Ahí ya está, ya está Ah, por la alejía dices Es como en las baldas Yo creo que es la madera Que estaba húmeda Justo aquí hay balda Y justo sale Bueno, y lo de Chloe Lo estáis viendo Cuidado, no te rimes a pared Porque no es lo que habrá O sea Feliz Navidad Ahí está hasta negro, tío Sí, ahí está ya En tercera fase O no sé cuántas hay Pero me lo he inventado La pared, ¿veis? La pared no Cuidado Tiene pero No te roces Tiene pero Son restos del armario O sea, la humedad Evidentemente No es de la pared Es del armario Increíble Y son nuevos Y es que les compramos El 1 de noviembre Nos mudamos aquí Les compramos el día 10 O una cosa así ¿Lo visteis? No, el clima no, Natán Esto no es normal No es la pared Sí, es el clima ¿Y por qué condensa el armario? ¿Y por qué te ha salido mo En dos zonas de la casa a la vez? En el salón Y aquí ha salido a la vez Y eso es verdad No sé, vamos a limpiarlo Que no me toque Y espero que Bueno, ahora movemos también El cambiador de la niña Pero creo que aquí Espero que me lo venga Vamos a limpiarlo Y espero eso Que con los deshumidificadores Funcionen De momento estamos sacando El primer día 15 litros ¿Ayer cuánto sacamos? Unos 9, más 10, 12 ¿De agua? Estamos sacando unos El primer día 15 Sí, más o menos eso Entre 10 y 15 al día Es que es mucho Litros Bueno, venga Vamos a limpiar este Y habrá que ir a la lavandería Bueno, ya le he rociado bien Voy a dejar que actúe Que muera Ahora le paso la galleta Y le vuelvo a rociar Voy a salirme de aquí Que nos intoxicamos Mi casa Vuelve a ser Un desastre Todo esto al final Tiene que irse A la lavandería Estas dos bolsas son de la niña Y eso Lo de lo que hemos sacado Las cajoneras Los abrigos parece que No les había tocado Así que No quiero llevarles Quiero evitarlo Y luego por aquí Está también Mi ropa Que se va a quedar así Hasta que se sequen bien Los armarios Por lo menos mañana Y tengo que hacer las maletas Claro Así que mañana Y con esto Baby Chloe se ha despertado En la siesta Así que vamos a hacerla Un poco de caso Antes de De terminar el armario Bueno, parece que Hemos terminado Esperemos que funcione Lo de la lejía Vamos Nos vamos de casa Natán A la que se va con los perros Me huyo con la niña Que está aquí A la lavandería Y mientras Dejamos toda la casa abierta Ventilándose Porque Huele a lejía Aquí en el salón no tanto Pero por ahí en las situaciones Por aquí huele Y se queda todo Pues como os he enseñado antes Patas arriba Vamos a lavar toda la ropa De la niña Y Todo lo que había en la cajonera Que es lo que tenemos Que de hecho Lo hemos dejado ahí secándose También Bueno, ahí están los perros Está todo esto secándose Esta cesta que tenía Lo que hemos hecho es directamente En la ducha Calarla Y luego Rociarla de lejía Y la hemos dejado ahí secando Si vuelve a salir Pues la tiraría a la basura Y listo Y ese espejo También tenía Y esto aquí Se queda cerquita Del deshumificador Para que seque Estos están listos Está Natan bajando Las cosas al coche Las bolsas para lavar Y nos vamos A ver el rato que pasamos En la lavandería Bueno, pues aquí estamos Ya está eso en marcha Y aquí he puesto a esta chica Me he traído su cambiador Con la bandita Por si se duerme Puede que dejarla aquí Porque cuando llevamos Natan se ha ido al pipi canal Aprovechando con los perros Y si van los perros En el coche No cabe el carrito Entonces Hemos venido así En brazos Y aquí está Espero que me aguante Y que lleguen a Natan Antes de que termine el lavado Tenemos Media hora por delante También me traigo A los juguetitos Las jirafitas de confianza Mira Uy Lleva dos días Que prefiere estar Así boca abajo Que boca arriba Yo no sé por qué Eso será bueno Y pues nada Mira que yo os dije Os prometo que mañana Va a ser un día más interesante Que ayer O justo Aquí pasando la tarde Del miércoles Me ve ha caído Y la lavadora está terminando Bueno Pues ya está todo limpio Y seco Natan está con la niña Hay justo un que va al lado Y ha ido por la cena Y aquí me queda más de doblar Voy a doblarlo Por lo menos Hay cosas que están un poco húmedas Así que Esas las tendré en casa Mejor Y el resto Lo dejo doblado Para que no se quede Lleno de arrugas Bueno Pues ahora sí 10 de la noche Y salimos Bueno Yo voy cargadísima Y notan que está ahí adelante Cargadísimo También con la niña Vamos a coger eso Un kebab Y para casa Son casi las 10 No sé si lo he dicho Estoy agotadita Madre mía Yo no sé cuánta ropa Hemos sacado Increíble Chloe Hija Buena tarde has pasado Bueno ahora sí Ya estamos en casa Cena bien merecida Un kebab más grande Que mi cabeza Literal Pero estoy muerta de hambre Y nos remuelecemos Esperemos haber combatido Al mug Brindemos Porque esta noche Sea la última En la que la veamos Mirad cómo se queda La casa La ropa Mucho estaba seco Otro se ha quedado Medias Así que Como hemos quitado La cajonera Aquí está todo secándose Chloe está Ahí en la trona Pidiendo dormir ya Así que Bueno Mañana se va a recoger Y demás Hablando ya sola Total Que lo dejamos aquí por hoy Suficiente Para el miércoles Así que nada Hasta mañana Buenas noches Chau Chau